Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos nuevamente con PES 2021, Liga Master Complatense, chicos, estoy acá porque bueno, en el último capítulo, como recordarán, me pidieron muchos jugadores, ya estamos en el final del periodo de transferencia y les pedí que me ayuden para contratar jugadores. Obviamente voy leyendo los mejores comentarios, el que más me gusta tuvo fue que me pidieron a Luna, a Montes, perdón, de Universidad Católica, lo pedí y como verán arriba, bueno, abajo dice negociaciones de transferencia fallidas, negociaciones fallidas, transferencia completa, así que no me lo aceptaron a Montes. Entonces, por lo tanto, voy a seguir leyendo comentarios y tenemos algunas opciones, uno de los dos puede ser Torsiglieri, me pidieron también, Maguanini a préstamo, puede ser Santiago Ramos, me están pidiendo, obviamente yo estoy leyendo más que nada Defensores, que es lo que necesito, a ver qué otro más tenemos por acá, Daniel Ortiz, Central Paraguayo, Aniko Taller de Lanús, Campaoli de Boca, bueno, voy leyendo muchos comentarios, voy a intentar ir buscando, obviamente voy a hacer una pausa para que no sea tan largo y a partir de ahí les comentaré qué jugador puedo traer, recuerden que nos quedan 10 horas y 10 horas significa 4 opciones, creo, porque son cada 2 horas, 4 barra 5 opciones de contratar, así que bueno, veremos a quién tomamos para Platense. Primer partido, chicos, estamos de local en la cancha de Platense, vamos a enfrentar a Boca, atención, debuta y tenemos el nuevo refuerzo, el que se preguntaron ustedes es Ezequiel Esteban Luna, es un defensor argentino, tiene 34 años en la vida real, 35 en el juego para ser exactos y el último club o en el que está jugando creo que es Palestino, si mal no digo, así que ahí lo tenemos, al jugador que tiene 35 años, tiene la face y todo, así que va a estar en el equipo de Platense. No de titular, en este caso entra porque uno de los defensores estaba para abajo, así que lo vamos a tener como refuerzo, ahora vamos a ver la face de Luna, tiene 70 de media, es una buena compra, bueno, después, una muy buena que me dijeron es uno de Independiente, creo que era Barreto, que casi lo puedo traer, pero se me terminó el periodo de negociaciones, que es lo que decía yo, tenía pocas horas, entonces no lo pude traer, pero también es una buena compra para un futuro, que me lo habían tirado como idea, bueno, me tiraron muchos nombres, es muy complicado traer a todos, pero yo agradezco a todos los que aportan. Acá lo tenemos a Luna, ahí está con la face y todo, así que la verdad que espectacular. Bueno, vamos contra Boca, eh, vamos Platense. Se mete Curuchet, dale Curu querido, sigue Curuchet, centro de Curu, era buena, Rusito, el pibe, Rusito, buena, 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 arrancó con todo Platense. Siene Mesidoro, es buena esta, allá, Lui, mira vos, falta, falta, vamos, no lo tengo abogado porque estaba cansado, por lo tanto metí a Mesidoro de titular, ahí estaba Mesidoro, buena falta, buena chance esta para, uff, sí, terrible falta, para Platense. Bueno, creo que le pega a Mesidoro igualmente, a ver, quién sería el mejorcito, ay, no tengo a nadie, Lamberti el mejor. Son 27 metros y está bastante lejos, eh, pero vamos a probar, vamos a darle bastante efecto, a ver qué sale. A ver Lamberti cómo le pega. Lamberti, al arquero, y sí, no tenía un pateador muy fino ahí. No, falta contra Hurtado, mirá la falta que me cobra, Ladriberni, Ladriberni, no lo puedo creer, ay, peguito al palo, y no sé si agarra al arquero o no, eh. Bien, bien tapado, lo iba a agarrar, pero al último dije no, no lo voy a agarrar. Marcamos, bien, perfecto. Sí, Sterra, y dale vos. Uy, buena, 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 se me levanta con el último cuadrado siempre de potencia, pero ese tiro manual es clave. Remate Hurtado, bien. Ataja, ¿quiero Hurtado o Villa? Ay, tengo la duda ahora, pará. Capaz que no estás jugando Hurtado, capaz que es Villa. Déjame ver. No, Villa, era Villa, era Villa, perdón, pensó que estaba Hurtado. Bueno. Arriba con esta guarda, ¿eh? Arriba, calimpante. Pasa la pelota, llega Jarita. Vengo marcando. Bien marcado, dale Mesidoro. Uy, mira allá. Te vas. No, qué malo el pase, le faltó fuerza. Bueno, chicos, segundo tiempo, muy parejo. Contra Boca, 0 a 0. Con tres remates y dos para Boca. Remate de Villa, desviado. Bueno, nos hablamos. Llega Luna, pasa al defensor. Sinisterra. Dale vos, Sinisterra. Ay, no me pasó nunca, Mesidoro. Por acá puede ser buena. No. No pasó nunca, Sinisterra. Bien. Infante. Ruso. Mesidoro. Dale vos. Mesidoro. Al ladito del palo, Mesidoro. Se lamenta Macherano, era esa, era esa, Mache. Tenio Mauro, nada, nada, saque de arco. Bueno, se nos viene, me va a ver si se viene el goleador, eh, a la cancha. Ah, no, es cierto que para este partido no lo puse ni en el banco porque estaba con estado físico para abajo a Bergesio. Por lo tanto, entra Gorosito, sale Curuchet. Primero cambio en el calamar. Bueno, 73, liquidamos los cambios, metimos muchos al ataque. También muchos por cansancio. A ver si nos queda alguno más. Ahí es Alazar, entró el central también. Le quiso un golazo. Del partido anterior. Sí. ¡Epa! Con falta esos jueces. Falta. Cobramela, la anterior. Ladrón. Tiene que volver ahí. Muy bien jugada esa pelota. Sí, cerra. Ahí está. ¡Gol! Golazo, golazo de Platense, chicos. Ticera. El goleador lo festeja Macherano porque sí, 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 es un golazo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Platense, golazo para que todos cantemos. Vení, vení, canta conmigo. Qué bien amigo vas a encontrar. Qué la mano. Macherano, no la aguanta, vamos a dar. Qué buen pase este para sí. Cerra, centrazo. Apareció Ticera abajo del arco. Golazo de Platense, chicos. Apareció. Se viene Cardona. Hay que aguantar ahora el final. El córner para el calamar. A ver qué pasa en esta. Es bueno, arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Platense, vamos! Apareció Ticera. Na, 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 na. ¿Cómo está Ticera? ¿Cómo está el goleador? Uno me dijo. En la vida real cerró unas cuantas. Acá las mete todas. Grande Ticera. Y ahora sí, metemos Candito de fondo. Vamos. Vamos a ganar. Vamos. Qué pedazo de gole, otro más. De cabezas, centrazo. Dos de acero. Sobre el final. Le sacamos esta victoria a Boca. Voy a todos lados Voy descontrolado Aguantemos, aguantemos Bien marcado, bien marcado, abogado Gente recién abogado, y quiero otro abogado En cara abogado, epa, epa, lo venía agarrando Juez, juez, era falta de soldado Juez, cinco minutos, Dios ¿Cómo que cinco minutos? No, 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 no Ay, lo que se comió Era el descuento Nos hablamos, creo que con eso ya tenemos la victoria Capil de Gorocito Gorocito Era buenísima, si no se le iba a largar Era gol de Gorocito Victoria 2 a 0, vamos chicos Le ganamos a Boca en un partido muy duro 2 a 0, Boca tuvo Sus chances también, cerró dos Muy claras creo yo, que va a pasar al lado del palo De Oliveira no tuvo una Atajada clave, pero Boca tuvo remates muy cerca del arco, bueno Otra vez te hicieron la figura, Curuchet Bien empicada Curuchet, creo que es Gorocito, y bueno, acá Bergesio Estaba para abajo la bandina, pero en el próximo ya va a ser Titular seguramente Bien chicos, seguimos sumando 15 puntos Estamos 14 en la tabla A 3 del objetivo, así que vamos bien Hay que seguir por este camino Próximo partido, vamos a enfrentar a A ver quién, a quién enfrentamos Vamos contra Newell's de visitante En el Marcelo Bielsa Estamos en el Marcelo Bielsa chicos Vamos a enfrentar a Newell's de visitante Con la bandina Bergesio titular, eh Bergesio Vuelve al once titular Llegará hoy el primer gol de la bandina En su vuelta platense Bueno, vamos a ver No, qué buen detalle El de la sombra ahí con las Son palmeras, ¿no? A ver, a ver Espectacular Un atardecer Bueno, con los... Sí, mirá, mirá, mirá Nada, espectacular esas palmeras Espectacular Opa, opa, salió Newell's Bueno Pará, Coco, ni me acomodé Estaba mirando las palmeras Y me haces un gol ¿Qué es esto? Y se bubeó Se fue atrás Bueno, se bubeó todo acá No, 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 no Pará, Coco, pará Estaba mirando las palmeras Los pajaritos Y me haces un gol Nah, así no se puede Arribucinister, acá buena Pasa atrás Ahí está Gol Gol De abogado, creo Golazo Overgesio Gol, gol, gol Chicos, de abogado Vamos Apareció abogado Sí, era abogado Era abogado Overgesio estaba más atrás Empatamos el partido rápido Muy buena Seguisterra, ¿eh? Siempre robándola Y ahora sí, todos cantamos Vamos, vamos, es por ahí Bueno, esa siempre la hago Sinisterra Sé que el central va a ir El defensor va a ir para adentro Por eso siempre lo encaro Se la voy a robar Bueno, acá el arquero Podría haber hecho algo más Pero el remate fue bastante fuerte Así que 1-0 para Platense Bueno, abogado Qué buena, qué buena Dale Lui Puede ser esta Vení acá Ahí está No, la bandina Era el gol de la bandina, chicos Pego en el palo Qué buen abogado ahí abriendo Paso Lui Centro cortito para la bandina Y pega en el palo la pelota No lo puedo creer Chicos, segundo tiempo 1-1 Vamos al segundo, ¿eh? Dale que se puede Bergesio Gol de la bandina Te dije que iba a llegar Iba a llegar el primero de Bergesio Vamos, Gonzalo Sí, 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 sí Festeja Mascherano Golazo de la bandina Y cantamos Vení, vení Canta conmigo Que un amigo vas a encontrar En la mano De Mascherano Con la vuelta vamos a dar Grande Bueno, el rol de Newgels Y Cera atento siempre ahí al pase Cera puso la bandina a los pies La bandina, tac, la frenó Surdazo cortito Y 2-1 Platense Bueno, tranquilo que falta mucho ahora No, mirá el hueco que quedó ahí No lo puedo creer No lo puedo creer El pase que metió entre líneas Apareció Cabrera ¿Por qué? Se fue abriendo mi defensor En vez de cerrarse Ay, 2-2, chicos Qué lamento Qué lástima, qué lástima Bueno, buscar al tercero Dale, dale Lo verjeció A ver, arrancó la bandina Toca al medio Qué buena Dale, qué puede ser Mirá vos cómo me marcó Había hecho todo bien Me marcó muy bien Bien Dale Lamberti El capitán Verjeció Afuera Apertura para Russo Se metió No, al medio era Rusito, querido ¿Por qué no me hizo el paso al medio? Ay, Dios Siempre la última Borosito Centro Dale Por favor La bandina Rusito Dios No, no puede ser No puede ser No, quedó ahí bollando la pelota Ay, la contra de Newell's No salgamos, no salgamos Los centrales Tranquilos Nos quedó mal parado Está bien, está bien Si se termina acá No pasa nada Se termina acá Bueno Es la última Ay, se termina acá Aguantemos No, 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 no Dios Bueno Sacala Dos a dos No está mal Empatamos contra Newell's Bueno chicos Le digo la verdad Me tengo que ir No voy a llegar a grabar tres partidos Igualmente Hubo bastante acción Más allá de que Pocos remates Pero hubo cuatro goles Tres en el partido de Boca Así que lo vamos a dejar por acá Porque no voy a llegar Voy a tratar de dejar el video El fin de semana Aunque también estoy complicado Bueno, voy a ver si puedo Pero nada Tengan en cuenta que a veces Si no puedo grabar No puedo Simplemente trato de hacerlo Todos los días Pero a veces No voy a poder Igualmente con el empate Seguimos a tres del objetivo Así que estamos bien Estamos encaminados Siempre a tres A tres, a tres y a tres En el próximo capítulo Si puedo jugar cuatro Lo haré Y si no serán tres De vuelta mínimo Ya prometo hacer tres Y o sí Pero ahora me tengo que ir Porque no voy a llegar Si voy a un partido más Después no puedo editar No llego Bien Lo vamos a dejar por acá chicos Tenemos Lanús Aldocibe Arsenal Son los Rivales de Platense Y Si vamos en lo corto Nos queda River Después en el otro Panfield Bueno, no queda mucho Para que termine la liga Te digo que tres capítulos más Y termine la liga me parece Y yo arrancaría una temporada nueva Ojalá Sería una locura Pero ojalá clasificaron a Libertadores Sería Bastante, bastante loco Chicos Lo dejamos por acá Muchísimas gracias por el apoyo En el próximo Mercado de Pases Buscaremos más jugadores Así que déjenme sus comentarios Cuando sea el próximo Igual yo tengo muchos En el último video Así que los dejo anotados Amigos, gracias Un likeazo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!